¡Adiós al sol! Nuevo horario y Veracruz estaba listo para un juego porque aquí también se rumbea en la noche. Es viernes y el cuerpo lo sabe. El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando, sudando hasta las seis de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suerte, zumba lo que viene muy fuerte. No importa la distancia ni las horas en carretera con tal de apoyar a los escualos. Toda la flota de Nautla, 53 nautecos del equipo camaroneros de Nautla, a punto de iniciar el torneo el sábado próximo para competir contra todo el estado de Veracruz. Ganamos 2-1 hoy, Veracruz 2, Monterrey 1. Oigan, ¿de dónde vienes? De Poza Rica. Eso es todo, arriba Poza Rica. Oye, ¿y cómo queda hoy el juego? 2-1. ¿A favor de quién? Veracruz. Oye, ¿y quién es tu jugador favorito? Mascorro. Mascorro y el tuyo? Mascorro. Claro que sí, somos de Orizaba, Veracruz. Venimos todos apoyando al licenciado Fidel Curi Grajales. Nosotros traemos todos los colores de los tiburones porque queremos que todo el estado de Veracruz se vista de rojo. Otros aún no nacen, pero ya tienen el amor por Veracruz. Desde los dos meses. Ya ese es mi séptimo mes. Y es su cuarto partido. Oye, ¿y qué es niño, niño? Niño. Ah, caray, con los regios que llegaron con todo. ¿Cómo? Pues estoy aquí como la raza de Monterrey. ¡Aguanta, guau! ¡Cuánto tiempo se hicieron de viaje! Oigan, ¿cuánto tiempo se hicieron de viaje? Hora y media. Ellos tan pudientes. Oigan, pues vienen en buen momento los rayados. ¿Cómo quedan hoy? Venimos sin pedos. ¿Cómo? Bien pedos venimos. Oye, ¿les ha gustado Veracruz? Sí, como logramos lindo. Muy bonito, muy bonito. Y hoy ganamos, digo, mil disculpas a la gente de Veracruz. Digo, chingado, me gustaría que se llevan un triunfo, pero hoy no. Hoy no. Después. Pero tienen un técnico veracruzano ahí, ¿cómo ven a Barra? Carlitos Barra es corazón rayado y él no va a dejar... Su corazón va más a ser rayado y la carne asada. Era hora del juego y todos estaban listos, hasta nosotros. Aunque eran pocos, la pandilla llegó con mucho ruido y no dejaron de cantar. Incluso cuando cayó el gol. Este tanto fue un balde de agua fría para los escualos, quienes desde la tribuna buscaban que el equipo reaccionara. ¡Qué juego, Dios mío! Y como dicen por ahí, las penas bailando son menos. En el segundo tiempo, Veracruz empató. Y minutos después, como si se tratara de una pieza de tango. Kiko Villalba, uno, dos recortes y adentro, para darle el triunfo a Veracruz y de paso, tres puntos que saben a gloria. Para Zona Tiburón, Paola Ríos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Chau, chau.